que bien que la jugamos bueno a ver si sigue siendo igual la del team vs team si 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 justo de esa ahi venga no tengo el mejor equipamiento ni tampoco el peor pero ahi vamos pues ya tengo probablemente el peor pero no pasa nada ya me mejoré ya no me va como piti y towi asi que eso es bueno bueno la que me fascinan sabes que me encontre perlas las perlas de ender yo tengo solo una pero bueno mejor eso que nada me cojo para la isla mas cercana lo coloco por aca aja vale 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 donde estas estoy abriendo un cofre el mas cercano que tenia vale creo que te tengo enfrente vale esta era una perla de ender no ahora vale voy yo eh tranquilo que voy yo no bugueado bugueado joder 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 nada no se donde estoy que puta mierda tio pero dime para llevarte aunque sea agua vale ahora acabo de librarme pero justo justo apenas si si pero vamos que me he quedado a corazón y poco no tendras una manzanita dorada si si tengo pues ya tengo yo me acabé de cargar a una distancia vale a ver si vale tengo manzana ah que eras tu que eras tu perdona te congundicas ya te iba a meter el flechazo no 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 tranquilo tranquilo rayo mira mira otro 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 me he matado me he matado lo he matado lo he matado lo he matado lo he matado tambien madre mia soy un killer chaval madre mia perdona perdona osea con la espada por la tonteria me coloque a tirarle las cuantas manzanas tienes tengo dos ah es igual guardatela hombre si me la vas ya que te tiras el rollo eh si y dos somos nosotros a ver venga venga esta tenemos que ganarla esta en nuestras manos si no la gano yo ganala tu pero que alguien la gane eh por favor esta partida si aguantamos si lo matamos te lo voy a ti necesito flechas tengo muy pocas de momento eh toma te doy flechas yo me quedo una que tengo infinitas toma no no deja si deja si o bueno yo tengo infinitas 54 me vienen excelente donde estará esta en islas o es camper una de las dos pues seguramente camper pero bueno soy un killer macho es que lo se ya lo voy viendo con el tiempo que soy vamos de lo que no es madre mía que bueno soy por favor que bueno soy la gente esta no ah no que son si si no 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 se si me estan pegando o me engancho yo con algo no pero con el cactus será puede ser puede ser la verdad es que no porque esa flecha de fuego la has tirado tu o la has tirado a alguien no yo no la he tirado pues entonces la ha tirado a alguien miralo 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 donde donde se ha tirado se ha tirado miralo que hijo de puta lo veo lo veo lo veo me lo cargo yo déjamelo no no vamos los dos a por el mira lo he matado chaval lo he matado venga que va a ser ser tan perro muere 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 perro venga tírate no te dejo una muerte digna tírate tírate venga tírate tírate venga yo me tiro detras jajaja the winner is madre mia madre mia si si ademas la he grabado que es importante jajaja